¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. En el vídeo de hoy os quería hablar ahora mismo a este momento, os quería hablar de las nuevas prohibiciones, ¿vale? En este momento, a la hora de la publicación de este vídeo, ya han implementado las nuevas prohibiciones y los nuevos cambios que ha habido en Magic Arena, que son bastantes, la verdad, son bastante profundos y bastante grandes, y quiero analizar la situación actual y cuál es el futuro que nos espera a partir de aquí, ¿no? Ya sabéis que hace poco más de un mes nació un nuevo formato llamado Alquimia, que es igual que estándar en cuanto a colecciones y rotaciones, pero en Alquimia hay buffs y nerfs, es decir, hay ajustes de balance, las cartas se ajustan y ya no va a haber nunca más prohibiciones en Magic Arena, al menos en Alquimia y en Histórico, supuestamente tampoco a partir de ahora, porque simplemente las cartas se balancean, se reajustan y ya está, como hacen en todos los juegos digitales online de este mundo. En Magic no se podía, porque ya sabéis que las cartas están vinculadas a un juego físico real que existe y claro, las cartas no se pueden cambiar, por eso la única posibilidad que había era prohibirlas y ya está. Bueno, pues ya sabéis que a partir de hoy hay nuevas prohibiciones en el formato estándar. El formato estándar ha pasado a un segundo plano, al menos en lo que es el universo Magic Arena, porque Alquimia viene a ser un formato estándar, pero bien, digamos, balanceado, digamos, ¿no? Más acorde a los tiempos que corren. ¿Qué cartas prohibieron? ¿Qué cartas han prohibido? ¿Qué cartas ya no se pueden jugar en este momento en Magic Arena en estándar? Bueno, ni en Magic Arena ni en ningún Magic actualmente en estándar. Pues han prohibido la Epifanía de Alrond, que ya lo sabéis, la carta de los turnos extra que todo el mundo odiaba y que era súper, súper abusiva, y también han prohibido el dividir entre cero, que la verdad es que acompañaba bastante a esta carta. Yo entiendo, para mi gusto, que si ya has prohibido la Epifanía de Alrond, ¿para qué prohíbes también el dividir entre cero, no? Que era la carta que acompañaba a esta. Es como déjenlo que ya está muerto, ¿no? Pues o sea, ¿para qué seguís machacando al color azul? Básicamente lo que han hecho al prohibir también esta carta es cargarse cualquier posibilidad de mazo de control con azul. Bueno, no se lo cargan del todo, tú puedes ser un loco y seguir jugando el mazo azul de control, mazos de control con azul, quería decir. Pero desde luego su efectividad va a bajar mucho, porque una de las herramientas, una de las buenas herramientas que tenía el azul para controlar las partidas era dividir entre cero. Y luego ha perdido también su carta poderosa, que era la de los turnos extras, así que el azul, digamos, está muerto totalmente. Con esto ya estaba muerto, o en parte, ¿no? Pero es que con esto se lo han cargado del todo. Y la tercera carta que han prohibido es el Refugio Anónimo, que no entiendo por qué han prohibido esta carta. De hecho, no entiendo por qué han prohibido ni el dividir entre cero, ni el Refugio Anónimo, ni yo, ni nadie entiende estas dos prohibiciones que no vienen al cuento. O sea, no vienen al cuento, no vienen al caso. Nadie se las esperaba y ha pillado completamente por sorpresa a la comunidad. Bueno, el caso es que desde luego el formato va a cambiar completamente, porque el mazo más dominante era este, el mazo azul con epifanía de algún de ganar turnos extra. Y al prohibir Refugio Anónimo, no sé si su plan, su intención, era, digamos, dañar los mazos de criaturas que llevaban este Refugio Anónimo como tierra que se convierte en criatura para seguir metiendo presión. Realmente les dañan muy poco al quitar esto, porque lo importante de esos mazos no es el Refugio Anónimo, es el mazo en sí, todas las cartas, ahora hablaremos de ello, ¿no? Todas las cartas que los acompañan. Y es más, tampoco tiene tanta importancia, teniendo en cuenta que hay cinco tierras, una por cada color, que también se convierten en criatura. Son peores que esta, no lo vamos a negar, pero tampoco son tan terribles, porque dan mana coloro. Y de hecho, el mazo verde casi, casi, a veces en ocasiones agradece, porque hay tantas palabras que tiene la palabra, porque hay tantas cartas, ah, vale, es que tengo todo el Magic entero. El color verde a veces hasta agradece no tener Refugio Anónimo, de hecho hay versiones del color verde, del mazo verde agresivo, que ni siquiera llevan el troll que estoy buscando ahora y que estoy intentando encontrar para mostrarlo en pantalla, porque no me acuerdo, como siempre, del nombre completo de la carta. El troll 4-4 podría haber puesto algún filtro más, ¿no? Para encontrarlo antes, aquí está, el troll de la espesura antigua. Bueno, entonces este triple verde iba bastante en contraposición a lo que es el Refugio Anónimo, y mucha gente incluso ni jugaba Refugios Anónimos en el mazo verde agresivo. De hecho, hay muchos mazos blancos que tampoco jugaban el Refugio Anónimo, porque era incoloro, y pretendían jugar muchos manas coloros en cada turno, ¿de acuerdo? Porque juegan varios hechizos o por el motivo que sea, ¿no? Entonces, al final, han prohibido el Refugio Anónimo un poco como para dañar a los mazos de criaturas que van a quedar en el formato, pero yo creo que les ganan muy poco, que prohibir el Refugio Anónimo es un cambio realmente muy pequeño, ¿vale? Así que, bueno, estas son las tres prohibiciones de estándar. Y como quería, como pone el título del vídeo, estas prohibiciones son un desastre. La única carta que has prohibido, de verdad, que había que prohibir, es la Epifanía de Alrún, pero ya está mal hecho. ¿Por qué? Porque esta carta tendría que haber estado prohibida hace seis meses. Han esperado seis meses de más a prohibir esta carta. A partir de la rotación, ya del verano, esta carta ya se había convertido en auténtico fastidio y un auténtico abuso en estándar. Han tardado seis meses más y se han cargado el formato. El formato estaba muertísimo y la gente estaba cansada y aburrida de Magic. Mucha gente está dejando de jugar a Magic. La verdad es que la mayor parte de la culpa lo tiene el propio juego, ¿no? El propio funcionamiento económico de Magic Arena que nos exprime los bolsillos al máximo. Las constantes prohibiciones de cartas que ocurren en Magic y la salida de otros juegos que hacen competencia a Magic, ¿no? O sea, competencia bastante fuerte y más free to play, sin entrar otra vez en detalles de lo mismo del Legends of Runeterra, de juegos de cartas, ¿no? O del Yu-Gi-Oh! que salió hace unos días o del Pokémon TCG que vuelve a salir dentro de poco tiempo. Al final Magic está dejando de pasar, se le están escapando los jugadores entre las manos, digamos, con este tipo de decisiones. Y como digo, son un desastre las prohibiciones porque el único toque que le han hecho a los mazos de criaturas es Refugio Anónimo, supuestamente a los mazos de criaturas. Porque se han dejado en estándar las cartas más brutas y más salvajes que estaban en estándar. De hecho, yo creo que junto a Epifania del Run se tendrían que abrir también el Carruaje de Sica, que es la auténtica carta verde buena, totalmente absurda. Es un 3x1, carta que está nerfeada en Alquimia. Se supone que Alquimia es un formato más poderoso que estándar porque en Alquimia hay muchas más cartas y muchas de ellas son muy poderosas. Como ya sabéis, todas las cartas que han sacado en Alquimia han sacado 63 cartas nuevas específicas de Alquimia, digitales, y son muy buenas. El formato de Alquimia es mucho más poderoso que estándar. Bueno, mucho, mucho tampoco, pero sí que es más poderoso. Pues en ese formato más poderoso el Carruaje de Sica no podía estar así. Lo tuvieron que nerfear para ajustarlo. Pues en estándar no tenemos tal cual, no me fastidies, no tiene sentido, es una incongruencia. Es como si, yo qué sé, es como si en Vintage está restringido a... A ver, es que quizás es demasiado exagerado. Bueno, venga, vamos a poner ese ejemplo. En Vintage el Black Lotus está restringido a solamente una copia porque es demasiado poderoso, pero en estándar dejas de llevar las cuatro. Es que no tiene sentido, pues es algo parecido, ¿vale? Bueno, por poner un ejemplo así muy, 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 muy exagerado. Pero es que no solamente pasa esto con el Carruaje de Sica, pasa también con el Dragón del Puente de Olado. De hecho, los mazos rojos-verdes agresivos de criaturas van a ser los claros dominantes del formato. Te has dejado en el formato estándar dos cartas que deberían estar prohibidas porque el Dragón del Puente de Olado es otra carta que es demasiado buena para alquimia, siendo alquimia más fuerte que estándar y está nerfeada en alquimia. Aún así en alquimia alguna vez se ve, se ven porque los mazos dragones se juegan, se juegan habitualmente y esta carta se sigue jugando a pesar del nerfeo. Pero, de hecho, hasta el Carruaje de Sica se ve a pesar del nerfeo en alquimia es para que nos hagamos idea de lo absurdamente poderosas que son para que sigan siendo legales en estándar. Pero ya puestos, como hay tres mazos agros, digamos, en estándar, que es el verde, el rojo y el blanco, aunque el rojo, el mono rojo, se ve muy poquito. El rojo se suele ver combinado con otros colores, ¿vale? Pero imaginemos que son tres, el verde, el rojo, normalmente combinado con otros, pero a veces la mono roja también es bastante buena. Aquí en el canal la juego mucho y me dio muy buenos resultados en estándar, la mono roja agresiva. Y el tercero, y más evidente y mejor de los tres seguramente, o ha empatado con el verde, es el blanco. El blanco también tiene su carta absurda, por supuesto, que es la aspiranta iluminarca, la cual también ha quedado intacta en estándar y se puede seguir jugando. Los mazos blancos agresivos van a ser tremendamente poderosos porque las prohibiciones no les afectan, quedan intactos, quedan totalmente vivos. El refugio anónimo le da igual a la mono verde, porque tiene la tierra verde que se convierte en criatura igualmente, y de hecho incluso el maná incolor del refugio anónimo le fastidiaba y no la jugaban a veces. Los mazos con rojo, ya, como van combinados con otros colores, nunca, nunca veréis refugio anónimo, o casi nunca, muy rara vez vais a ver el refugio anónimo en mazos de más de un color. Así que al mazo rojo prácticamente no le afecta, y aún así el color rojo tiene una tierra que por 4 de maná se convierte en un 3-2, que además pone un token 1-1, que no está muy mal tampoco, que digamos, ¿no? Y al color blanco tampoco le afecta en muchos casos, porque tiene la tierra blanca, el color blanco quizás sea un poquito el más afectado por la prohibición del refugio anónimo, pero tampoco es el fin del mundo, porque hay muchos mazos blancos que quieren jugar muchos manás blancos en cada turno, y a veces el refugio anónimo les fallaba el color, y además tienen también la tierra blanca. Es más costosa, sí, lo sé, pero esas tierras nunca se activan en el tercer turno, nunca dicen, ah, con taimo 3 de maná te activo el refugio anónimo y te ataco. No, generalmente eso es cuando la partida es larga y el rival, o sea, y el rival te hace, yo que sé, un removal, te mata a todas las criaturas, lo que sea, suele ser quinto, sexto, séptimo turnos, momentos en los cuales ya tienes 4, 5, 6 manás, y generalmente las tierras que no son refugio anónimo, pero que sí que se convierten en criaturas, puedes volver a activarlas igualmente y atacar con ellas. Son peores, es cierto, pero ya digo, que lo que quiero decir es que esta carta también está nerfeada en alquimia, porque es demasiado buena. Alquimia se supone que es el formato balanceado, el formato en el cual pueden rebajar el poder de las cartas para ajustarlos a lo que deberían ser. Por tanto, os están diciendo, Magica Arena nos está diciendo que estas cartas, estas 3 cartas son demasiado poderosas, pero que no las prohíben en alquimia, sino que la acción es bajarles el poder. Sin embargo, en estándar son legales, porque en estándar todo da igual. Estas prohibiciones son un desastre, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que los primeros días, obviamente, todo el mundo como locos van a estar jugando, pues monoverdes agresivas, monoblancas agresivas, y mazos con rojo agresivos o monorrojos incluso, que no son nada malos tampoco, como os estaba comentando, pero yo creo que el rojo irá más acompañado del verde habitualmente. Y ojo, las rojas blancas, estos 3 colores agresivos van a ser los que van a ser dominantes. El azul queda completamente muerto en estándar y ojo, que tenemos, tenemos un convidado de piedra en esta nueva era, en esta nueva época. Uno de los mazos buenos de estándar, tampoco vamos a decir que sea malo, es el mazo negro de control, mono negro de control. Algunas versiones llevaban refugio anónimo, que es tierra nevada, y funciona con sangre en la nieve, pero había versiones que ni siquiera, que siquiera llevaban la tierra negra, que se convierte en criatura, ¿no? De Forgotten Realms. El caso es que, si el mazo, si el formato, que va a ser así, lógicamente, te has cargado el control, porque te has cargado el azul, el formato va a pasar a ser un mazo puramente agro, que es lo que va a pasar, que van a surgir, ahora con más fuerza que nunca, otro mazo que ha sido, bueno, y de hecho podría añadir una tercera carta, aquí al listado, que daña muchísimo también, vamos a añadirla, ahora ahí está. Los mazos negros, se convierten en una auténtica locura, mazos negros de control, que ya eran buenos, incluso, habiendo esto en el formato, que esta carta destruya a los mazos negros, porque sencillamente, los mazos azules de control, aguantaban séptimo turno, o sexto, séptimo, octavo turno, te hacían epifanía, copiaban la epifanía, y te ganaban dos, tres turnos extras, y estos mazos, tenían pocas posibilidades, contra ese tipo de situaciones, ¿vale? El mazo monoblack, era muy malo, contra epifanías del run, y aún así, el mazo monoblack de control, he puesto estas tres cartas, que son las más representativas, el gancho carne, la sangre en la nieve, y lolz, pero vamos, ya sabéis de qué va acompañado esto, pues va acompañado de, criaturas pequeñas, como el murciélago, ahí lo tenemos, criaturas pequeñas, como el murciélago, como la, como la gaste de onda, ¿vale? Que tú las pequeñas para aguantar los primeros turnos, para pirulear con ellas, para hacer truquitos con ellas, y luego, pues nada, pues ya haces, gancho, matas todo, haces de una hervida enorme, sangre en la nieve, para recuperar las criaturas que han muerto, o peor aún, lolz, se me muere el lolz, no te preocupes, mato todas las criaturas, reanimo el lolz, o sea, este mazo va a ser, el mejor mazo de estándar, ¿por qué va a ser el mejor mazo de estándar, la monoblack de control? Porque, durante estos primeros días, la gente se va a pasar al rojo, van a ser mejores que antes, ¿por qué? Porque uno de los enemigos grandes que había desaparecido, dudo mucho que la gente vaya a seguir jugando control, desde luego, no creo que vayan a jugar control con azul, eso yo creo que está casi descartado, ¿habrá mazos de control? Sí, pero van a mutar, y van a ser estos, los mazos negros de control, que son realmente, realmente estos mazos, que ahora los van a construir, sin pensar en epifanías de Alrum, ya no se tienen que enfrentar a epifanías de Alrum, por tanto, se pueden focalizar, aún más, en este tipo de mazos de criaturas, así que, estos mazos negros, los mononegros de control, van a ser absolutamente invencibles, para los mazos agro, ya era muy difícil ganar, ¿vale? Para estos mazos agro, ganar a los mazos monoblack de control, pues peor ahora, que van a poder enfocarse, y focalizarse completamente en el tema, vale, entonces, como decía, las prohibiciones no han parecido un desastre, creo que tendrían que haberse cargado, fijaos lo que os digo, la sangre en la nieve, quizás, y por supuesto, estas tres cartas, estas tres cartas, tendrían que estar fuera del formato estándar, y la sangre en la nieve, también, para que no se quedasen, campando a sus anchas, los mazos monoblack de control, ¿no? Lo que pasa es que el formato estándar, lleva tantos años, tan mal diseñado, y dices, oh, pero no serán, ¿qué sabrás tú? Si saben, ahora hay gente muy valiosa, diseñando estas colecciones, sí, si la gente valiosa, diseñando estas colecciones, ahí está, pero arriba, hay unos directivos que dicen, quiero vender cajas, quiero ganar dinero, dinerito, dinerito, dinero, 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 aprende algo, dinero, entonces, ¿qué dicen? Imprimid cartas superpoderosas, porque el hype de esas cartas, va a hacer que vendamos más cartas, y que ganemos más dinero, entonces, se imprimen cosas que, es que saben que esto está mal, saben que esto está mal, que esto está mal, que esto está mal, pero quieren vender cartas, quieren vender sobres, así que las imprimen, las crean, las diseñan, y luego, al cabo de seis meses, o un año, te las prohíben para justificar, ay, qué fallo de diseño más tonto, pero un año entero, esto salió hace un año, ha estado en estándar, pasado el año, ya han vendido todas las obras de Caldain, que tenían que vender, porque la gente ya está comprando otras colecciones, ya se puede prohibir, y bueno, no lo han hecho con las demás, pues yo que sé, supongo que sacar una lista de diez cartas prohibidas, o seis cartas, u ocho cartas prohibidas de golpe, también daña la imagen de la empresa, así que han prohibido tres, de hecho, la única que han prohibido real, es esta, y esto no hay quien lo entienda, esto no, o sea, esto era dominante en el formato de estas cartas, esta carta es buena, punto, esta carta es buena, punto, son cartas que, históricamente, han existido cartas similares, de tempo, azules, tierras que se convierten en criaturas incoloras, no es nada, y no son abusivas, yo creo que son justas, pero esta sí que era abusiva e injusta, bueno, no acaba aquí la cosa, vamos a hablar de alquimia, en alquimia, creo que también ha sido un desastre, no tengo, por cierto, tengo un problemilla, no tengo, estoy grabando este vídeo, antes de que implementen las prohibiciones, vale, entonces, entonces, no vamos a ver las cartas, venga, por favor, ¿quieres quítate? ¿por qué no se quitan las cartas? Está buggeado esto, no me deja sacarlas del mazo, no me deja quitarlas, bueno, está buggeado, genial, Magica Arena, vale, el caso es que, vamos a lo que os quería comentar, alquimia, ¿de acuerdo? estoy grabando el vídeo, antes de que entren en efecto las prohibiciones, por tanto, las cartas no vamos a ver los ajustes, pero, se han cargado, la, el cachorrillo este de dragón, ¿cómo se llama el cachorrillo de dragón? ¿qué pasa aquí con los filtros? Ah, vale, que están puestos solamente los colores negro y verde, el cachorrillo de dragón rojo, ¿vale? ha nerfeado la cría temible, aquí no veis todavía el nerfeo, pero el nerfeo es que, en lugar de, ya lo estuvimos explicando el otro día, no debería para no explicarlo otra vez, en lugar de ocurrir su habilidad al final del turno, a partir de ahora va a ocurrir al principio del turno, ¿vale? de modo que así el rival tiene la opción de llegar a su turno, y poder matar la cría antes de que se active su habilidad, que antes era bastante, bastante injusto, ¿no? no está cambiado el texto, ¿verdad? al comienzo de tu paso al final, todavía no está cambiado el texto, correcto, bueno, pues han nerfeado esta carta, con lo cual, el mazo de dragones, no se lo han cargado, pero le han metido un nerfeo muy fuerte, el mazo de dragones, ¿vale? en alquimia, se han cargado, esta sí que se la han cargado bastante, el tirano de rasapolos, es cierto que hay muchas tierras no básicas, pero hay ciertos mazos que no llevan prácticamente ninguna tierra no básica, y ya no le va a afectar, lo que han hecho es que la habilidad solamente funciona con tierras no básicas, así que realmente la carta la han dañado bastante, ¿qué significa esto? básicamente que el mazo de dragones, que ni siquiera era un tier 1 en el formato, pasa a un segundo plano completo, lo han nerfeado bastante, esta carta, el problema del tirano de rasapolos, el nerfeo, es porque ya estaban empezando a entrar en otro tipo de mazos, yo creo que no estaban tan rotas, yo lo habría dejado como está, porque ya digo, ni siquiera el mazo de dragones era súper injusto, sí tenía salidas muy buenas con la cría temible, con el tirano de rasapolos, pero me parece justo que todos los mazos tengan su salida buena, también este mazo tiene salidas muy malas, si no tienes la cría de primer turno, o sea, de segundo turno en mesa, o no te has robado, o sea, si no tienes en mano en el mazo de dragones, ni la cría temible, ni el orbe de los dragones, el mazo es bastante más enclenque, y ya digo, a veces incluso hacer en el cuarto turno un tirano de rasapolos como estos, 4-4 vuela, hoy en día en alquimía no es tantísimo poder, bueno, pues eso se lo han cargado, yo creo que es un poco injusto el tema de los dragones, pero bueno, la otra carta que se han cargado es la Capitán Inquisadora, que su habilidad ahora solamente va a ocurrir cuando la carta la has jugado, la has lanzado, para ser más correctos, has pagado sus costes, jugándola desde la mano, o desde cualquier otro sitio, pero vamos, fundamentalmente desde la mano, que es desde donde se suelen jugar las cartas, y pagando sus costes, que es como se suelen jugar las cartas, ahora mismo ya no funciona el truco de invocar con ella una criatura, ¿por qué he dicho la palabra invocar? Bueno, sí, es normal, ¿vale? Invocar una criatura con ella que copia a la propia Capitana para que solo dispara su habilidad, eso ya no funcionaría, ¿no? Como ya sabéis que es el truco con la imitadora del lago espejo, que era lo que hacíamos siempre, ¿no? Bueno, este, este, a ver, este tener feo a la Capitana Inquisadora parece justo, parece justo porque ahora la Capitana Inquisadora se estaba empezando a meter en todo tipo de mazos, y siempre acompañada de la imitadora del lago espejo, porque sabías que siempre automáticamente era como mínimo un 2x1, que puede ser un 3x1, un 4x1, o cualquier locura, cualquier aberración, entonces ahora la carta hace más lo que debería hacer, este nerfeo me parece justo, pero yo tampoco lo habría hecho, yo es que no habría hecho ningún nerfeo, yo ahora mismo no me siento nerfeador en alquimia, no me parece tan terrible, ya digo, este nerfeo no me parece mal, no me parece mal, o sea, hay que ser objetivo, la carta era muy poderosa, se estaba jugando demasiado, muchos 2x1, 3x1, 4x1 muy absurdos, y era demasiado loco, ¿no? Con los dragones me ha parecido un poquito peor, pero bueno, con esta carta tal. Luego tenemos el otro nerfeo que ha habido, otro de los nerfeos que ha habido, dices, claro, te cargas, no te los cargas de la mente, los mazos blancos agresivos, o mejor dicho, los mazos con blanco, para la Capitana Inquisadora, y con azul, para la imitadora del lago espejo, sufren un nerfeo, ya no van a poder buscar esa combinación de ventaja de cartas, no les va a afectar demasiado, porque los mazos blancos agresivos van a poder seguir siendo mazos blancos agresivos, como eran hasta ahora, pero es que como ya os he comentado antes, la Aspirante Aluminarca, la que pone Contadores más 1, más 1, en la Alquimia está nerfeada, así que, lo habían rebajado ya ese mazo, y ahora, le han vuelto a dar un toque mortal a ese mazo, o sea, le han vuelto, el mazo blanco agresivo, sí que, al final, es un suma y sigue, que ha nerfeado bastante el mazo, y, para no dejar un mazo demasiado poderoso sin tocar, en Alquimia, lo más relevante, yo diría el otro nerfe relevante, es el de la Pincelada Sangrienta, me voy a quitar de en medio, para que podáis leer el texto, por si acaso no conocéis el texto de la Pincelada Sangrienta, me imagino a estas alturas, que lo único que han hecho es que ahora, cuando sacrificas fichas de sangre, no gane vidas, es un nerfe muy pequeñito, se nota, pero muy pequeñito, no es gravísimo, el mazo va a seguir siendo más o menos igual de bueno, pero claro, es que, yo creo, lo que os estaba comentando, te has cargado, te has cargado en Standard, el mazo de Prefaneadal Run, has dejado todo lo agresivo, pero los mazos mono black de control, quedan intactos, van a ser súper dominantes, y que es lo que va a pasar, en alquimia veo que va a pasar algo similar, en alquimia los mazos mono negros, ya sean de Sacrifice o de control, más férreos, casi no han sido nerfeados en absoluto, y van a convertirse en algo muy pesado y muy dominante, porque es que en alquimia, en alquimia ya teníamos nerfeado, bueno, han nerfeado el dividir entre cero, lo han hecho un poquito peor, no mucho peor, la verdad es que este casi no se nota, el nerfeo, ahora solamente aprendes si el permanente tenía coste 4 o menos, es fundamentalmente lo mismo, porque este es un hechizo de tempos para jugar los primeros turnos, luego al final también hace su trabajo, pero hace menos trabajo al final de la partida que al principio, menos importante, y la epifanía que ya estaba nerfeada, como estáis viendo, el nerfeo, cuesta más profetizarla, y no ponen los tokens, si no las has profetizadas, es mucho peor, y de hecho no se juega en alquimia, entonces ya te has cargado el azul, digamos en alquimia totalmente, ¿no? ¿Y qué es lo que han hecho? Yo esto lo dije, pues lo llevo comentando en una semana, curiosamente me han hecho caso, bueno, caso entre comillas, yo decía, yo no nerfearía nada, esa era mi proposición, no nerfear nada, ¿por qué? Joder, porque está muy, está muy, yo no veía alquimia que hubiese cartas súper injustas, si acaso, venga va, os admito lo de la capitana inquisidora, podríamos admitir que era una carta un pelín forzada, un pelín potente, ¿no? Pero un pelín, me parece justo que los mazos de criaturas tengan sus trucos poderosos, ¿por qué los mazos de control tienen trucos poderosos y no se lo permites a los mazos de criaturas? Bueno, la han nerfeado, me parece bien también lo digo, porque entiendo hasta cierto punto lo de la capitana inquisidora, entiendo menos lo de la cría temible del dragón, y el dragón tiran a ras a pueblos, bueno, vale, va, lo aceptamos y tal, pero voy con esto que estoy comentando, que mi opinión que llevo comentándolo ya una semana, y curiosamente es lo que han hecho, yo decía, yo por mí no nerfeaba nada, yo lo que hacía, lo que haría sería, bufar, o sea, es decir, subir de nivel, pues yo que sé, 50 o 60 cartas, o venga, o 10 cartas cada semana, o cada dos semanas, ¿para qué? 10 cartas o 50 cartas de estrategias que no se están jugando, lo digo, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, en Magic Arena tenemos, en nuestras colecciones, todas las tenemos, cientos y cientos y cientos de cartas míticas, de cartas raras, que no hemos jugado en nuestra vida, y no jugaremos jamás, no sería una buena idea, ir bufándolas, sin pasarse lógicamente, pero bufarlas, para que sean un poquito mejores, y que sean jugables, para que la gente pueda explorar más el formato, para que pueda aprovechar el contenido, yo tengo aquí cientos de cartas de contenido, que no he usado en la vida, porque son malas, así de sencillo, ¿no? bueno, pues lo han hecho, lo han hecho en esta tanda de nerfeos, buffs y prohibiciones, y lo han hecho con el mazo de mazmorras, ¿qué pasa? que es que el mazo de mazmorras era muy malo, lo estuvimos probando, a ver, yo lo he probado antes de los buffs, pero es que los buffs son muy mediocres, es que a ver, esta carta, la han bajado a coste 2, la defensa se la han bajado a 3 también, la resistencia, es que es un poco mediocre esta carta igualmente, esta la han dejado intacta, las que ya eran buenas no las han tocado, nadar, que es la mejor carta de mazmorras, no la han tocado, el corrupto de yoantí, tampoco la han tocado, o sea, es decir, las cartas buenas de mazmorras, que no se jugaba ninguna de ellas, no las han subido, a estas cartas les pegas un pequeño empujoncito, al corrupto de yoantí, al nadar, les pegas un empujoncito, y pasan a ser cartas poderosas, en cambio, lo que han hecho es buffar cartas malas, pero malas con ganas, es que estas cartas, gargola del claustro, es que no las jugabas casi ni en limitado, han buffado inversión de los hados, que es que estas cartas son injugables en estándar, o sea, en alquimia, tú no puedes ir por ahí por la vida jugando inversión de los hados en alquimia, el buff que le han hecho es bajar el coste a 1, no, 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 caída abrupta quizás sea de las más interesantes, porque es un buen remo, vale, a coste 3 lo bajan a coste 2, el caso, lo que quiero decir, es que han buffado una estrategia, que es la de mazmorras, que era muy, muy floja, y no han buffado las cartas buenas de mazmorras, sino que han buffado algunas de las cartas, a ver, bueno, esta país, por ejemplo, esta era buena, la han buffado, no, las buenas las han dejado como estaban, entonces yo creo que estas cartas, como varis, nadar, necesitaban un empujoncito más para ser buenas, han buffado el lewyk, su última habilidad, en lugar de ser menos 7, menos 6, casi irrelevante, realmente, el lewyk es bastante mala, sigue siendo igual de mala, lo que tampoco, es que ya os digo, han elegido mazmorras, vale, me parece bien, mazmorras pueden molar, es muy bonita la estrategia, lo estábamos comentando el otro día en un directo, diciendo, qué bonito es, qué bonita es la temática de las mazmorras, es una de las pocas veces que Magic, se sale de Magic, y se convierte en otro juego distinto, te sales del juego, y entras en una mazmorra, en la que hay cosas, hay aventuras y tal, salvando a las distancias con un juego de rol real, es lo más parecido a, meter Magic en un juego de rol, o en un juego aparte, y yo ponía el ejemplo de, quizás la única carta de la historia de Magic, con un efecto similar de salirte del juego, como que, jugar otro juego dentro del juego, lo que sea, era Serezade, si no sabéis cuál es Serezade, bueno, no voy a buscar la carta, si no sabéis qué carta es Serezade, es una carta muy antigua de Magic, creo que está prohibida en todos los formatos, Serezade ahora mismo, creo que sí que está prohibida, pero fue legal, fue legal muchos años en muchos formatos, bueno, el caso de Serezade, era una carta que te permitía, dejar la partida a lado, a un lado, y empezar otra nueva partida, y no recuerdo exactamente cómo era la mecánica, pero era eso, podías jugar una partida dentro de la partida de Magic, se dejaba la partida a un lado, y se volvía a empezar una nueva partida aparte, no sé, es muy loca Serezade, bueno, pues el tema de las mazmorras es muy bonito, me parece que ha sido muy acertado, elegir las mazmorras como primera temática a bufar, el problema es que, esta también la han bufado, pero que es que, esta sí era de las buenas, pero es que el buff que la han metido es como no hacer nada, es un bicho 1-1, dañar primero toque mortal, que más me da que pegue 2, que 3, que 4, o sea, es decir, si todo lo que toca lo mata, que más me da lo que pegue, ¿no? El problema de esta carta es el coste, blanco-negro, es que además, blanco-negro, quizás es que no puedes cambiar la temática de colores de la carta, pero si le hubiesen quitado uno de los colores, porque es que esto cuesta doble verde, han bufado una carta que cuesta doble verde, otra de las cartas buenas de las morras cuesta doble verde, y esta es blanca-negra, esas combinaciones de colores es que son complejas, ¿vale? con las tierras que tenemos, y lo estuve probando, estuve probando un poquillo el mazo, y verde-blanco-negro, es que te encuentras con unos problemas de maná todo el rato, súper frustrante, es muy complicado, y luego las otras buenas son azules, blancas, una combinación de colores terrible, no sabes cómo hacer este mazo, yo lo he estado probando, y no he visto nada, claro, ah, bueno, en Bufa también el Acererak, y sigue siendo igual de malo, claro, porque, sí, por 3 es un 5-5, pero te vas a tener que subir a la mano todas las veces, y lo único que han hecho es que, ahora, el rival no puede sacrificar una criatura, para que tú no pongas un token 2-2, cuando atacas con Acererak, o sea, prácticamente no cambian nada la carta en sí, y sigue siendo bastante mediocrilla, y encima es legendaria, es que encima le han puesto todas las pelas, para que no acabe de ser buena esta carta, ¿no? Bueno, entonces lo que os decía, mi plan, mi idea, mi propuesta para Wither of the Coast, para Magic Arena, es que buffen cartas de una temática, pero las cartas buenas, para que el, o sea, buffame las malas si quieres, ¿vale? Buffame esta, como has hecho, ¿vale? pero buffame también un poquitito las buenas, para que la estrategia pase a ser realmente jugable, creo que se va a quedar, la temática de Madmorras, creo que se va a quedar igualmente, totalmente fuera del metajuego, y que no va a ser jugable, porque, no da la talla, yo creo que no va a dar la talla para Alquimia, a ver, la intentaré jugar, yo la voy a probar, quizás azul blanca podría ser, hay que, hay cuatro colores, ¿vale? El verde, son dobles verdes, quizás hay que prescindir del verde, y hacer azul blanca, o azul blanca negra, si acaso, esper, habrá que ver un poco como va, entonces yo aquí lanzo mi propuesta para las siguientes, para las siguientes, para las siguientes, tandas de buffs, ¿qué pasa con los zombies? hay un montón de cartas buenas de zombies, bueno, un montón, hay algunas cartas buenas de zombies, hay un montón de cartas malas de zombies, también, claro, la verdad sea dicha, coged la temática de zombies, y metedle un buff a los zombies, para que pasen a ser jugables, porque yo creo que hay, hay mimbres, o sea, hay cartas muy buenas, como el campeón de los muertos, como el suturador de muñecos, arma más sobrecargada, hay cartas muy buenas de zombies, necro dualidad, que no se están jugando, y si le metes un pequeño buff a los zombies, hombre, con los zombies te puedes pasar, y convertir esto en una mecánica, o sea, en un mazo demasiado poderoso, te puedes pasar, joder, pero nivela lo, no te pases y ya está, ¿no? O sea, que es más complicado con los zombies, porque los zombies ya están a las puertas, de pasar a ser jugables, buenos, ¿no? ¿Qué otro mazo no se está jugando nada? Y es el mazo de vampiros, el mazo de vampiros tiene un montón de cartas, súper guapas, muy bonitas, bien diseñadas, elegantes, y a quien no le gusta la temática de los vampiros, o a quien no le gustan los zombies, todo lo que sea tribal, para mi gusto, deberían intentar darle, mira, fíjense qué carta, pero es que esta carta se ríe del Yuzhan Jin, se ríe en su cara, por 4 es un 5 o 6, vuela roya, que puede que gane más daño, más ataque todavía, fácilmente, ¿no? Es una carta absurda, y no se juega, y es absolutamente buena, ¿no? Es como que decir, joder, tienes tantas posibilidades, luego están, otra temática, que no está, que no está explotada, ni se juega en nada, en ningún formato, de hecho, de, bueno, sí se juega en otros formatos, pero no se juega en Magick Arena, en estándar alquimia, es el tema de la hechicería, los mazos de lanzar varios hechizos, iluminante astuta, fijaos qué cartaza, que gana más 2, más 2, escribir, el luz de lonino, son cartas que tienes aquí muertas de risa, y que no estamos utilizando, los mazos de spells, spells se puede montar de diferentes maneras, de lanzar varios hechizos en el mismo turno, Indagador de Secretos suele funcionar bien en esos mazos, la iluminante astuta, hay tantísimas cartas, que no están siendo jugadas, y son realmente muy buenas, y es porque les falta un pequeño plus, quizás no a esas cartas en particular, creo que el delver of Secrets, no, el indagador de secretos no tienes que mejorarlo más, o la iluminante astuta tampoco, lo que tienes que mejorar son las cartas que los acompañan, el semiliche, esta carta la bufaron, la pasaron de 4-3 a 4-4, pero es que eso no es suficiente, para que esta carta pase a ser buena, no sé que habría que hacer, habría que pensarlo, por cierto, no he hablado de otros nerfs que han hecho, y en esta, en esta tanda, y es que han nerfeado a Lear, Lear era bastante injusta, bastante poderosa, le han metido un pequeño nerf, la verdad es que el color azul lo han destrozado, en esta tanda de prohibiciones, nerfs y bugs, han nerfeado a Lear, que no os lo había comentado, ahora los hechizos solamente los puedo lanzar en tu turno, los que juegan desde el cementerio, la verdad es que le daña bastante a esta carta, va a seguir siendo buena, porque es muy loca, pero mucho peor lógicamente, y han nerfeado el Kraken, el Kraken gordo, el Kraken gordo es bastante injusto, ahora sí puede ser contra el estado, ¿cuál es el problema de este nerfeo? que es que no va a afectar al Kraken, ¿por qué? porque no hay counters, no se juegan counters, en alquimia nada prácticamente, y en, y en, y en, a ver, se han cargado el color azul, y el nerf que le metes a estos, que no se pueden jugar contra hechizos, pero si te has cargado el color azul, el color azul, ¿quién va a jugar contra hechizos? ¿quién va a jugar azul? La única razón para jugar azul, es este Kraken, ¿vale? y se jugaba una copia, de este bicho, en los mazos de control, y se jugaba una copia, de Lear, en los mazos de control, o sea, es un nerf, muy, muy, muy comedido, el que le han metido, a estas cartas, bueno, pues como veis, hay muchas posibilidades, muchas cartas, muchas temáticas, que están totalmente olvidadas, sin explotar, sin utilizar, en Magic Arena, y que yo creo que, yo les propondría esto, bufad todas las cartas, todas las cartas, bufad estrategias que nos están jugando, bufad cartas que, podrían ser bastante buenas, cuando salió la última colección de Magic, Innistrad, Compromiso Escarlata, en el análisis de colores, yo fui bastante estricto, o duro, bueno, no fui ni estricto ni duro, fui objetivo, pues que la gente no es objetiva, ¿vale? Fui objetivo con la colección, y en particular, con las cartas multicolor de Innistrad, en el análisis de esas cartas, que ya sabéis que yo, cada vez que salgo en una colección, analizo todas las cartas de la colección, color por color, ¿no? Y el día que analicé las cartas multicolor, o de doble cara, no recuerdo exactamente qué era, la mayoría, la inmensa mayoría de cartas, dije, esto no se va a jugar, esto no se va a jugar, esto no se va a jugar, esto es de más, esto no llega, esto no llega, lo dije con todas prácticamente, ¿vale? porque en ese momento no existía alquimia, existía solamente estándar, y en estándar dominaban, Epifanía de Elrum, Carruaje de Sica, y Dragón del Puente Dorado, y Aspirante a Luminarca, cuatro cartas, como veis que, el azul, el blanco, el verde, el rojo, y, y luego además, los monoblack de control, se comían todas esas cartas de Innistrad, compromisos carata, ¿qué ha pasado? que el tiempo me ha dado la razón, pero la gente en los comentarios, es que te crees que todas las cartas, tienen que ser brutales, para ser jugables, para ser buenas, lo que sea, y al final el tiempo me dio la razón, yo no era una opinión, o sea, es que simplemente era pura objetividad, eran cartas muy chulas, montones de cartas muy chulas, por ejemplo, venga, sin ir más lejos, Vampira Cogedora, qué carta más chula para, para estándar, ¿verdad? ¿para estándar o para alquimia? por el formato que sea, en aquel momento no existía alquimia, yo pensaba en estándar, yo decía, mira, 50.000 cartas de Instat Compromiso Escarlata, y de hecho fue lo que dije, pero no era una opinión realmente, era casi pura objetividad, era algo casi tautológico, eran cartas que se veía que eran buenas, muy chulas, pero que no se iban a jugar, ¿por qué? porque esas cartas tienen este nivel, pero el formato estándar estaba a este nivel, no pasaba en el corte, y al final, como digo, el tiempo me dio la razón, pero mucha gente en los comentarios, la verdad es que mucha negatividad, y me sorprendió mucho, porque yo pensaba, pero no lo veis, no veis la realidad, la realidad del actual formato, no se va a jugar ninguna, son buenas, no sé qué tal, no puedo decir que todas son malas, es que no eran malas, yo decía, son buenas, pero no se van a jugar, y pasó con multitud, multitud de cartas de Instat Compromiso Escarlata, en particular con esa colección, lo digo porque, no me suele ocurrir, la verdad es que yo hago mis análisis, y a todo el mundo le gustan y tal, pero ese día, en ese vídeo en particular, en el de las cartas, creo que eran las multicolores, o las de doble cara, creo que eran las de doble cara, dije, es que no se va a jugar ninguna, es que incluso, hasta el Edgar, yo dije, es que esto no se va a jugar, al final no se ha jugado, evidentemente, bueno, algo se vio al principio, pero enseguida dejó de jugarse, porque no pasa el corte, o sea, la gente prueba cosas al principio y tal, y al final no se ha jugado nada, prácticamente, y muy testimonial sus apariciones, ¿no? Pues eran muchas cartas de ese estilo, Edgar, otra igual, esta, Angel, como se diga, Angel en español, pone Angel en español, igual es una carta buenísima, si son buenas, si no digo que Edgar sea malo, no digo que Angel sea mala, son muy buenas cartas, pero es que si las demás son mejores, o sea, ¿por qué voy a jugar Angel o Edgar? Si puedo jugar Carvaje de Sica, Dragón del Puente Dorado, Epifanía de la Luna y Aspirante Luminarca, pues estas cartas se quedan fuera, es que es así de sencillo, entonces, o prohíbes, así es como empezó el vídeo, las prohibiciones son un desastre, o prohíbes todas esas cartas locas que hay en Standard, o buffas estas, en Alquimia, por ejemplo, para que se puedan jugar, si quieres que se jueguen en alguno de los dos formatos, quiero decir, pero si no, no, si no estas cartas, pues no se van a jugar, efectivamente, al final no se han jugado ninguna de ellas, nada, prácticamente, ¿no? Por cierto, fijaos que estas cartas son las versiones de Standard, donde son legales, esta no es la versión de Alquimia, por eso me parece como que esta carta no se puede jugar, porque he puesto el mazo formato alquímico, bueno, pues, ¡guau! Madre mía, pensaba que iba a dar para vídeo de 10 minutos, y no sé qué ha pasado, cuando llevaba 10 o 12 o 15 minutos, que me he ido a 35, bueno, da igual, he dado mi opinión, creo que esto es un desastre, o sea, creo que podrían haber hecho un montón de cosas, no las han hecho, han hecho algo, que ya es bastante, en muchas ocasiones con Magic Arena, pero faltan muchas cosas por hacer, bueno, espero que el vídeo os haya gustado, y nos vemos en el siguiente, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!